Creo que esta tarde es una reflexión que queremos llevar adelante frente también a las decisiones que muchos ecuatorianos el próximo domingo tendrán delante con la votación del sí para el Parque Nacional de Yasuní y también del Choco Andino. Y tenemos la dicha de tener con nosotros esta tarde para nos ayudar en esta reflexión a Monseñor Adalberto Jiménez, Obispo del Vicariato Apostólico de Aguarico. Bienvenido Monseñor Adalberto, es un gusto tenerlo con nosotros en esta tarde. Y también tenemos la dicha de tener a Elizabeth Coca, que es la coordinadora del área de Ecoteología de Cáritas, Ecuador. Y también es la responsable de la campaña de comunicación Laudato Si a la Vida, que organiza todo el trabajo a través de las redes sociales. Entonces, muy bienvenidos y un gusto tenerlos con nosotros en esta tarde para ayudarnos a todo el pueblo ecuatoriano que tome las decisiones según lo que es lo correcto para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, bueno, vamos a ver. Buenas tardes, Monseñor Adalberto. Buenas tardes, Padre Alcides, Elizabeth Coca. Buenas tardes también y a todos los que nos escuchan por Sin Fronteras Punto Media. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para decir siempre sí a la vida. Como usted decía, Padre Alcides, más allá de las coyunturas, ahora es la coyuntura de la consulta. Pero el sí a la vida está mucho antes. Ya Ecoteología, la Repán, Iglesias y Vinerías, el Papa Francisco, ustedes mismos desde Sin Fronteras. Venimos ya hablando como iglesia de este sí a la vida, porque la vida es obra de Dios y por eso decimos sí a la vida en todas las circunstancias. Buenas tardes, Elizabeth, un gusto tenerla con nosotros esta tarde. Gracias, Padre. Un gusto también y gracias por hacernos esta invitación a compartir y sobre todo eso, ¿no? A generar un diálogo sobre las apuestas que tenemos como iglesia en cuanto al cuidado de la casa común. Que básicamente eso es lo que hemos estado haciendo este tiempo y lo que lo hacemos antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo después. Es la lucha por la vida, ¿no? Sí, entonces, para empezar un poco nuestro compartir dentro de esta preocupación del cambio climático y de toda la explotación que existe en tantas áreas del mundo, especialmente estamos aquí en Ecuador, de la explotación petrolera en estas áreas de esta biodiversidad y las consecuencias que esta exploración del petróleo, de la minería, está causando tanto daño al medio ambiente. Entonces, Monseñor, usted que vive más ahí por la parte de la Amazonía, ¿puede compartirnos con nosotros un poco por qué estamos diciendo sí a Yasuní? Sí, Padre Alcides, el sí a la vida, yo llevo seis años de obispo, voy a tener seis años en octubre. Entonces, empecé involucrándome desde el comienzo como obispo en el coca, estaba presente Cáritas, Repán, Ecoteología, que aquí está Elizabeth, que luego se ha ido integrando redes como la Red de Iglesias y Minerías, la Repán, Seama, todo esto, de alguna manera va tomando un cuerpo y yo también me voy involucrando más. De hecho, lo cuento como anécdota, pero es más que una anécdota, es también una llamada a una opción. Cuando, después de que el Papa Francisco me nombrara obispo, después de poco tiempo, fui a presentarme a él y le llevé un CD de Monseñor Alejandro la Vaca y de la hermana Inés. Ellos murieron balanceados por las tribus. Sí. Acaer y Taromenani, ustedes desde Sin Fronteras y nos han cubierto mucho estas, desde cuando había los casetes hay grabaciones de Monseñor la Vaca hechas por ustedes, por estos. Sí. Y todos. Comunianos y todos. Entonces, el Papa me dijo, cuida la selva, cuida a su gente. Entonces fue un remesón también. Entonces, desde aquí, yo veo que el Papa Francisco es, primero, que es el representante de nuestra Iglesia Universal. Y que no hay por dónde perderse como Iglesia y como Iglesias, pero como Iglesia Católica en concreto, una opción tan definida como la de él, cuando empieza a recoger las voces de la comunidad científica para hacer una encíclica, ¿no? Laudato sí, laudato sí, de ahí laudato sí a la vida, como dice Eli. Entonces comienza él a tomar, a decirlo con fuerza. Yo también soy franciscano, soy capuchino, soy capuchino franciscano, por lo tanto, herencia de San Francisco, cuidado de la creación. Y entonces todo esto va resonando en mi vida, pero no solo en la mía, sino en la de los misioneros que llevan mucho más tiempo que yo. Llevan más de 50 años algunos en la Amazonía, que como uno no es digno de desatarle la correa de la sandalia a estos misioneros que han andado de pie y que llevan una opción mucho mayor que la que pueda tener yo, que estoy iniciándome en estos caminos. Entonces, desde ahí, la Repan, Caritas, Van de la Mano, Ecoteología, luego Iglesias y Minerías. Yo me voy involucrando poco a poco. Está el sínodo de la Amazonía, que convocó el Papa Francisco. Claro. Laudato sí. Y quería decir algo que el Papa nos dice en laudato sí, porque aquí también se apinca este camino, esta opción. Cuando el Papa dice en la oración final, sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costas de los pobres de la tierra. Entonces, esa es una de las frases que a mí me toca muchísimo estando allá, porque veo que la explotación petrolera que se está haciendo es una explotación muy contaminante y que siguen los mecheros de la muerte, porque ya en otras naciones donde hay petróleo ya no lo están haciendo así, lo están haciendo de una manera tecnificada. Las tuberías del petróleo son muy viejas, hay muchísimos derrames, se dice que cada semana hay un derrame entre pequeña y pequeño, mediano o grande, pero siempre hay algún derrame. Y entonces, cuando se propone esto para el Chocó, tanto para el Chocó Andino como para el Yasuní, nuestra respuesta inmediata es decir sí a la vida. Por lo tanto, rechazamos ese no, porque el no es destruir más la Amazonía. Y esto quiero dejarlo en claro, no estamos en contra porque mucha gente dice, estás en contra del progreso, o la iglesia está en contra del progreso, está en contra de que se saquen los minerales, que es una riqueza. No, estamos en contra de la forma como se lo está haciendo. Y la minería, ilegal, ilegal, pero todavía más la riqueza. Y la explotación petrolera, este momento es tan contaminante que decimos que no entren en esta reserva, que es el Yasuní. Ya están en el Yasuní. Mucha gente que nos está escuchando aquí seguramente piensa, les cuento que hasta de mi familia mismo creían que el Yasuní es como un paraíso. No, ya en el Yasuní ya están, ya hay campo petrolero. Pero lo que decimos es ese bloque 43, que no ingresen ahí. Hay vidas humanas, y por lo tanto hay la vida también animal y vegetal y el agua, y esa reserva tiene que ser conservada por el bien de todo el planeta. Y esa es la postura que hemos tomado como iglesia también en el vicariato, y creo que es el apoyo de toda la iglesia porque es el apoyo a la vida. Y para concluir esta idea, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ya en 2012, escribió una carta, ahí van de la mano parece con los Yasuní en las épocas, y entonces dicen, vemos y cuidemos el planeta. Entonces esa es nuestra postura para decir sí al Yasuní y sí al chocóandino. Muy bien planteada la cuestión. No sé si Elizabeth podría también decirnos algo dentro de este cuidado de la casa común, de este cuidado de la vida, cuidado de Dios, porque creo que como Dios está presente, como dice el Papa Francisco, todo está conectado. Y la acción de Dios que actúa en todas estas dimensiones de la naturaleza, usted como coordinadora de Ecoteología, así que, ¿cómo podemos así crear esta conciencia y esta necesidad de que de veras todos estamos luchando en favor de la vida? y ¿cómo Dios está actuando a través de tantos medios para poder garantizar la vida? Y que vida en abundancia y con dignidad, con justicia, con respeto. Bueno, creo que la oportunidad que nos ha dado una consulta popular es un momento que nos lleva a pensar en cosas como el precio y el valor de las cosas. y ahí es como como que el ser humano no se da cuenta que las dos cosas son distintas y pensamos que es lo mismo. Pero resulta que el sistema actual de vida le ha puesto precio a todo y la vida se mide en función de la economía, básicamente. Se mide en función del precio que tienen las cosas o el precio que tienen las personas o el precio incluso nos han estado hablando del precio que le podemos poner a los servicios ecosistémicos. Y nos hemos olvidado del valor, el valor de las cosas, que las cosas importantes tienen valor, las cosas que no son tan importantes tienen precio. Y el sistema mide el desarrollo que se habla lo mide en cantidades numéricas de un precio. Entonces, yo creo que para empezar un tema de conversión en las personas que nos puedan escuchar es ponernos a pensar también en nuestra vida. ¿Qué tiene precio y qué tiene valor? ¿Y por qué precio estaría yo dispuesto a cambiar algo que para mí es valioso? Entonces, en esa línea creo que también el Papa Francisco logró tener un proceso de conversión porque no es que el Papa Francisco desde siempre tuvo clarísimo el tema de la ecología o el tema de la Amazonía y él lo dice en algunas de sus entrevistas. Él dice que él vive un proceso de conversión cuando escuchó a los obispos amazónicos en Aparecida, cuando se encontraron en ese momento escuchaba a los obispos de la Amazonía que hablaban de hay que defender la Amazonía. Él le dice así, la Amazonía, la Amazonía y él se preguntó en ese momento qué de teológico pudiera tener la Amazonía. Cuando un ser humano simple, común y mortal como nosotros no sabe nada de teología le va a ser muy difícil comprender eso. Pero hay algo que al menos a mí también me ha ayudado a vivir un proceso de conversión y es escuchar a las personas que viven ahí en los territorios, los que están todo el tiempo día a día. Y yo recuerdo a Monseñor Adalberto por ejemplo cuando él decía que cuando se vive el día a día con los efectos del extractivismo no te puedes quedar en una posición neutral y solamente ahí puedes comprender la lucha que tienen las otras personas. Y entonces ahí vuelvo a decir cómo vamos a medir nuestra forma de sufragar, cómo vamos a medir nuestra forma de emitir un criterio. Yo no les puedo decir que voten sí o que voten no, pero sí les puedo decir que valoren qué tiene valor para su vida o qué tiene precio para su vida o qué tiene precio para usted entre lo uno y lo otro. Entonces muchas personas que incluso son mis compañeros de formación que trabajan en los sistemas petroleros y mineros, ellos defienden su medio de vida y eso no se puede negar. Pero más allá de que es un lugar de donde yo estoy lucrando, es decir, donde me dan recursos, ahí valdría preguntarse qué tiene valor para ellos también, porque el dinero que reciben es el precio. Y luego para finalizar esto, quisiera compartir algo que me decía una persona en estos días y es que me decía él, yo voy a votar por el sí y voy a votar por el sí por una razón, trabajo en la zona, en el límite de la zona más conflictiva de Guayaquil, atiendo, soy médico y al lugar en donde yo trabajo vienen todas estas personas de esta zona en donde las bandas delincuenciales se han apoderado de su territorio y yo recibo gente que me dicen que están enfermos y vienen con gastritis por ejemplo y les digo que tienen que comer tres veces al día y hay que hacerles un menú porque tienen gastritis y estas personas te dicen soy jubilado y los recursos que tengo solo me permiten comer una vez al día no puedo hacer nada más o viene otra persona que me dice la cita que tengo no es para mí es para mi hija pero mi hija tiene seis años y si yo la saco de mi casa porque en mi casa hay balaceras todos los días y es tan complicada la situación que antes subían los buses subían los taxis ahora ya no sube no puedo venir con ella porque podrían matarla y prefiero morirme yo esas personas después de 70 años de explotación y de destrucción de la amazonía y de haber sido extraído todo el petróleo a esas personas no les ha llegado el desarrollo ese tan hablado desarrollo que nos dice el estado y que nos dicen las empresas y que nos dicen incluso estos operadores petroleros entonces él me decía yo voy a votar sí por eso porque después de 25 años seguramente tendremos un poco de aire para esas personas y a lo mejor el sistema ya ha cambiado y la extracción pueda garantizar que esos recursos realmente lleguen pero yo sé que ahora eso se va a destruir y esas personas van a seguirse muriendo y van a seguir pobres entonces yo con esas cosas yo les invitaría a que hagamos un discernimiento de votamos solo por nosotros votamos también por la vida de otras personas como esas personas que están llegando a ese lugar todos los días continuando en esta línea de reflexión hay mucha gente que a veces escuchamos que dicen sí pero nosotros necesitamos que las petroleras estén aquí porque traen trabajo traen plata y así podemos vivir pero como escuchando otro día Monseñor Jiménez él decía que en estos 50 años prácticamente no hubo desarrollo en estas áreas de la Amazonía donde están estas petroleras y como usted decía él mucha gente se va de ahí pobre y van a vivir en las periferias de las ciudades y sin nada y vivían en esta zona del país con tanta riqueza y porque también hay otra situación que dice que escuché otro día muchos se lamentan porque la petrolera los obligan a irse de ahí porque si no van los echa por la fuerza entonces no sé Monseñor Jiménez un poco cómo es esta realidad un poco de esta conciencia que a veces dice sí que venga el desarrollo pero son víctimas todavía no tiene esta conciencia de que necesita defender la vida para que ellos puedan vivir mejor seguramente los que nos están escuchando este momento a usted padre a Elizabeth desde el área de RENAPE y de ecoteología y a mí como obispo de un vicariato amazónico también de la Repana Ecuador junto con los demás obispos de la Amazonía yo incluiría también a Esmeraldas claro sí escuchaba el mensaje también a favor de la vida de emoción Antonio Cramer también hablando toda la criminalización de algunos líderes políticos de la contaminación que producen los por la palma africana pero también por el petróleo y tenemos el abandono de Esmeralda a los delincuenciales por lo tanto hablo por por ampliar un poco el horizonte porque es cierto que el petróleo da trabajo a trabajadores que van incluso del resto del país que son algunos profesionales del ramo pero en realidad la invitación a todos ustedes también es como decía Elizabeth a una reflexión mayor a abrir nuestra mente y nuestro corazón porque tenemos que denunciar la injusticia esto nos lo dice Jesús en el evangelio vemos que que es una explotación contaminante que es una explotación donde la minoría ilegal ha traído criminales porque está tomado por mafias el otro día algunos de los candidatos políticos cuando se les ha oído no solo en el debate sino en otros momentos hablan hasta del narcopetróleo entonces podemos o sea si no tuviésemos el petróleo pues tendríamos que haber desarrollado más la agricultura en el país y tenemos que pensar en crear la matriz productiva del país y no obsesionarnos como la gallina de los huevos de oro que es el petróleo pero que al final ese petróleo esta es la pregunta que les invito a que nos hagamos ahora cuánto desarrollo nos ha dado si la desnutrición infantil y la pobreza y la miseria proporcionalmente más alta en el país está en la región amazónica está justo en la provincia de Orellana donde hay cientos de pozos petroleros donde sale la riqueza nacional el mes pasado hemos tenido el paro en Orellana y en sucumbidos hacia el ministro de transporte pidiéndole que arregle las carreteras son las carreteras de la muerte hay carreteras hacia las zonas petroleras como la vía Aucas donde precisamente es de donde salió el señor Alejandro Lavaca para ir a su último viaje que murió dando la vida son carreteras de la muerte y aquí abramos los ojos porque la campaña del NO ha tenido una mentira y es que nos dicen que los pueblos indígenas están atendidos que tienen salud educación y no es verdad o sea en el Edén imagínese estos 30 años de explotación petrolera tienen recién ahora están poniendo se está poniendo una planta de agua potable recién ahora pasan más de 20 años y ahora la planta de agua potable o sea no tienen no tienen los servicios fácil esto es importante abramos los ojos el Ministerio de Salud ha ocultado estas informaciones la lista que tenían era era una lista que no llegaba no llegaban ni a 30 y con la clínica ambiental la de doctor Adolfo Maldonado como médico con español de esta ONG y también el abogado Pablo Fajardo ellos con el grupo crean esta ONG la réplica ambiental y han descubierto nosotros tanto el Bicariato de Sucumbios como de Aguarico trabajamos también apoyamos junto con ellos y se ha descubierto que hay más de 600 casos de cáncer en Sucumbios y Orellana y hasta hace poco el registro provincial no estaban porque los gobiernos no quiero hablar del gobierno sino los gobiernos no les interesa dar eso no tenemos una universidad estatal en cada provincia amazónica una universidad estatal como decimos en nuestro mundo católico como Dios manda una universidad de donde esa del país porque los gobiernos de todos los tiempos no han querido que las personas piensen que los jóvenes piensen yo me atrevo yo me atrevo a decir ¿por qué no puede ser Ecuador con todo el boom petrolero otro Dubái ¿no? tendrá muchas cosas también que revisarse de lo negativo de Dubái pero hablo ¿por qué aquí el desarrollo? ¿dónde está el dinero de esos millones de esos millones y el país con la desnutrición infantil más grave ¿dónde está el dinero de la minería? porque eso no se queda aquí en el Ecuador entonces no habrá pocos radio escuchas radio oyentes a ser críticos ahí está nuestra denuncia y yo hablo en nombre de como presidente de la reparta también como ecuatoriana que nos ha dejado esta carta que se la ha repetido ahora cuidemos el planeta pero también hablo como una la patronía donde no hay carreteras no hay hospitales el hospital está los centros de salud están pero no hay que me escuchan del oriente saben que cuando llegó el COVID no había ni mascarilla no había ni alcohol no había lo más básico para enfrentar el COVID-19 los derrames de petróleo se habla de en estos últimos 10 años esta noticia se la podrá verificar fue dada por el diario El Comercio que de ahí la leí donde dice en 10 años han habido más de mil derrames de petróleo más de mil derrames entonces entonces ¿por qué decimos sí al Yasuni? porque si llega a ganar significa que se va a destruir este santuario y la naturaleza ¿no? Anthony de Melo nos dice ese libro bellísimo ¿no? ¿quién puede hacer que amanezca? ¿quién puede hacer una hormiga? ¿quién puede hacer una gota de agua? ¿no? ¿quién puede hacer la pluma de un ave? ¿no? la escama de un perro no está no o sea somos somos también criaturas nosotros y la destrucción de este hábitat supone la destrucción del planeta usted padre Alcides nos decía al comienzo cómo está destruyéndose el mundo por el calentamiento global nosotros desde Repan desde también Cáritas de Sociología Iglesias y Medería bien queremos decir como iglesia no queremos pasar a la historia porque vamos a pasar y estamos pasando como todo el mundo como aquellos que firmaron la carta de defunción de la tierra de la naturaleza entonces por eso nuestra postura es sí a la vida rotundamente y pedimos y exigimos a las autoridades que miremos a la Amazonía no como territorio a depredar como dice el Papa sino como un territorio para admirar para cuidar y para darle desarrollo a los pueblos que son los auténticos dueños los pueblos que vivimos sí esa es la realidad y creo que sí nos ayuda a tomar conciencia de la responsabilidad que todos tenemos para cuidar de la casa común Elizabeth usted que conoce así más toda esta problemática hay algunas experiencias de trabajo que ustedes ya están realizando que es positiva que nos ayuda a decir sí a Yasuní porque hay experiencias hay trabajos hechos que están dando resultado del sí de la vida de muchos grupos grupos originarios de pueblos indígenas que viven en esta zona esta zona por supuesto las comunidades nativas se han organizado hace mucho tiempo para especializarse en el turismo comunitario entonces cuando uno ingresa al Yasuní o puede usted incluso googlearlo fácilmente en el internet usted tiene acceso a un turismo comunitario que es llevado por varias comunidades que se han organizado y que además que promocionan el Yasuní viven también de eso y le permitan al turismo tener una experiencia muy cercana también desde sus saberes ancestrales y de ese contacto con los animales y con la naturaleza entonces aparte de que te invitan a compartir cómo es su vivencia las casas en donde viven la alimentación que tienen y que eso incluso es más promocionado fuera del país que dentro del país también y esas son experiencias muy positivas y es por eso también que estas organizaciones defienden su territorio porque es no solamente su haber nacido ahí su ancestralidad es su medio de vida lo que les permite comer lo que les permite alimentar a sus hijos educar a sus hijos darles salud entonces de esas experiencias de turismo comunitario sí existen algunas algunas más fuertes que otras que hay que que acompañar también así mismo hay experiencias de la bueno se llama agricultura sintrópica que es la que le permite generar un sistema de producción en la amazonía que no le destruye al suelo amazónico ni tampoco hablamos de deforestación ni nada de eso sino que te plantea una opción de convivir con el bosque y también de producir y de hacerlo de una manera rentable para quienes están trabajando en eso acá en ecuador bueno para hablar del yasuní no podemos hablar de agricultura realmente porque esa es una zona intangible entonces ahí más bien se habla del turismo sostenible que es lo más viable para esta zona entonces existir experiencias ya existe hay que potencializar y como les decíamos alguna vez nadie a ningún ecuatoriano pensante se le ocurriría instalar ni minería ni petróleo en Galápagos y si hay alguno que me diga lo contrario que lo sustente ¿no? pero ¿por qué? porque sabemos que uno de los portaestandartes del ecuador son las islas Galápagos y cuando uno vaya puede encontrar de todo menos pobreza puede encontrar de todo menos gente sin trabajo incluso encontramos gente del ecuador que migra hacia allá para conseguir trabajo que está de ilegal para conseguir trabajo pero ellos viven del turismo y un turismo que puede incluso ser mejor manejado de lo que es ahora entonces tenemos ejemplos y tenemos podemos o debemos tener esta capacidad también de exigirle al estado y decir que podemos construir otro sistema muy parecido al de Galápagos con el Yasuní mejorando esa infraestructura turística que ya existe ahí y que además nos va a permitir tener n cantidad de años en un sistema más sostenible que lo que puede ser cualquier proceso extractivo también en la consulta popular hay también la cuestión del chocó andino que es otra cuestión que da más de la problemática de la minería y que también como iglesia y minería se está haciendo todo un trabajo para ayudar a que tomemos conciencia porque otro día este hermano marianista nos decía que Dios puso muchas cosas bajo tierra y algunas nosotros estamos sacando y que están nos dañando y destruyendo la vida entonces cómo está un poco esta cuestión del chocó andino también en esta responsabilidad del cuidado de la casa común yo sé si usted Elizabeth o Monseñor Adalberto puede también nos ayudar a refletir sobre esta decisión que los ecuatorianos van a tomar domingo bueno el chocó andino está ubicado en la provincia de Pichincha y en el y del chocó la quienes van a sufragar son los el cantón Quito básicamente el distrito metropolitano de Quito a diferencia del Yasuni que es una consulta popular a nivel nacional entonces a ver hay que tener claro que el ecuador no es un país minero no lo ha sido nunca y tenemos que cuidar eso porque nos quieren vender como un futuro minero del ecuador y nuestro ecosistema no nos permite jugarnos la vida con esas industrias no existe ninguna industria minera que por muy responsable que sea no genere un daño un daño irreparable a la naturaleza porque es irreparable además de que se quiere entrar con minería de cielo abierto es decir es raspar todas las montañas y luego seguramente le botarán pasto para que quede verde y se irán eso es lo que va a pasar pero esas montañas quedarán completamente desoladas no servirán para nada y el agua va a quedar completamente contaminada eso es lo que ya estamos viendo y viviendo en Zamora con la minería en Tundaime los pueblos completamente destruidos tejidos sociales rotos porque eso es otra cosa la minería y el petróleo y todo proceso extractivista lo primero que hace es romper las comunidades romper los tejidos sociales enfrentar entre familias entre primos hermanos vecinos porque divide y vencerás dice la misma es hasta evangélico es eso divide y reinarás entonces eso es lo que ellos hacen aparte de que generan mentiras sobre el hecho de que hay invasiones de otros territorios y cosas que no son así entonces esta oportunidad que se tiene con el choco andino en el distrito metropolitano también es una tiene una mirada nacional puesta ahí porque eso nos va a decir también que a nivel de país el país le está diciendo no a la minería mientras que unos pocos que quieren decidir sobre la suerte de este país quieren vender a este paraíso para ellos irse a construir un paraíso en otro lado pero los recursos no están aquí entonces esta es lo que está pasando en el choco andino claro sabemos igual como en todo lado que hay una división pero la apuesta que también nosotros tenemos desde el cuidado de la casa común y por eso el audato sí también para el choco andino para todas las especies de flora y de fauna que habitan en esa zona y luego no es una zona porque nos preguntan y nos dicen es que cómo van a reactivar esa zona no hay nada que reactivar ahí la gente trabaja en turismo la gente trabaja en agricultura la gente tiene sistemas de exportación de panela de exportación de miel ellos no necesitan a la minería entonces claro vienen con un discurso de que hay que reactivar esa zona porque esa zona es pobre porque esa zona no tiene nada esa zona lo tiene todo y no necesita nada los que necesitan llevarse los minerales son otros entonces no es cierto de que haya que hablar de un tema de reactivación ahí y eso hay que tener mucho cuidado entonces por eso la gente también lo está defendiendo ahora quiénes son los que no defienden son personas que han comprado terreno y lo han vendido a las empresas mineras pero que no son de ahí que no han desarrollado una relación ancestral con su territorio sino que simplemente son ya mentalidades extractivas que van buscando por todas partes hacer ese proceso porque eso funciona así estoy mientras existe el recurso y cuando se acaba me voy y entonces Monseñor Arellano nos decía hace tiempo atrás que esto es también parte de la antropología del ser humano el extractivismo está también en nuestro comportamiento con las demás personas entonces yo me comporto amigablemente yo me comporto de una manera más humana con alguien que me tiene que dar algo de quien yo puedo extraer algo extraigo conocimiento extraigo alimentación extraigo placer extraigo cosas cuando ya no puedo extraerlo simplemente lo dejo para irme a buscar otro lugar otra persona en donde voy a hacer ese proceso extractivo que es lo que el Papa Francisco nos ha hablado de la cultura del descarte y eso es lo que nosotros queremos evitar en el Chocó Andino y por eso hemos trabajado de manera conjunta con los colectivos y con todos los actores de iglesia de buena voluntad que se quieran sumar a decirle laudato sí a la vida y nuevamente yo voy a insistir mucho esto no es un tema político esto es un tema de conciencia y esto es un tema del cuidado de la casa común que es decirle laudato sí a la vida en el Chocó y laudato sí a la vida en el Yasurú muy bien creo que sí nos ayuda a aclarar muchas cosas y también al pueblo ecuatoriano frente a esta realidad monseñor Adalberto así como como iglesia frente a esta realidad frente a estas decisiones que también el pueblo ecuatoriano tiene que tomar para defender la vida hay así una preocupación de cómo hacer todo un trabajo de educación creo que la Caritas ya está haciendo mucho esto y también Repan Ecuador hay un proceso así de formación de ayuda para que las comunidades puedan también tomar esta decisión por el sí por la vida decía sí decíamos antes con Elizabeth que este sí estaba antes de esta coyuntura de una de una consulta y estará después también aunque el sí gane ahora vamos a ver cómo es porque el peligro que tenemos tanto como iglesia lo digo y me incluyo el peligro que tenemos también los grupos de iglesia es que después queda el sí y después el tema de los yasunidos también a los que los incluyo junto como muchos de nosotros sí ahora sí nuevamente los yasunidos pero también los yasunidos hubo una pausa larga ahí en la pandemia en que parecía que no existieron y también igual los católicos como donde estuvimos entonces usted nos habla de educación y es fundamental de hecho la repan que se cohesiona en cuatro ejes uno es la formación la formación y también la información entonces pedimos a todos los ecuatorianos que que nos informemos nos informemos miren si nos damos cuenta creo que a todos nos ha quedado un agridulce del debate político del otro día y que nos muestran nuestros candidatos una baja formación académica diríamos de un verdadero debate sustentación de los temas y como que echamos en falta toda una formación es una autocrítica también me la hago a mí mismo para decir tenemos que conocer no se conoce la amazonía hay varias personas me dicen pero estás contra el progreso le digo no los minerales también son buenos si se lo hace bien pero es que el tema es que toda la extracción que tenemos aquí en América eh eh andina en América Latina es una extracción metálica de muerte si se contamina el agua de los ríos porque la minería necesita mucha agua muchísima agua al final podemos nos daremos cuenta que podemos podremos vivir sin oro y podremos vivir sin petróleo y sin metales preciosos pero no podremos vivir sin agua no podemos vivir eh sin vida sin el sol sin el agua sin la tierra y precisamente hablando de orellana y de sucumbíos lo que encontramos es es una tierra enferma que por las lluvias ácidas que producen la explotación petrolera es importante sorpresar lo que tenemos de ganancia de lo que tenemos como pérdida y el mismo país o sea cuando hablaba de la desnutrición infantil no es solo la desnutrición infantil de de la amazonía desde todo el ecuador entonces tenemos que ser muy críticos para decir eso y pedirle al al estado al que quede nuevo presidente del país oremos recemos también al padre dios como dice el papa por nuestros gobernantes que les dé la sabiduría y también que sean hombres de justicia que no sean hombres que se vendan a la corrupción pero decir para que nos den un una tierra limpia sin contaminación porque si no es un dinero que tenemos que está manchado de sangre muchos de los canales de televisión canales importantes de aquí del país no voy a mencionar a ninguno pero sabemos los canales oficiales cuando dan las noticias de que hay un derrame brutal de petróleo se centran en ese derrame que ha habido y lo que deja de percibir el país por la rotura de las tuberías pero casi nunca por no decir nunca hablan del daño que ha ocasionado a las comunidades de las riberas de los ríos que quedan excluidas con enfermedades que quedan deprimidas porque se les destruye su hábitat que es el río y la tierra y eso es eso clama al cielo clama al cielo y aquí este padre padre alcides también permítame este ejemplo y lo digo con humildad y mucho respeto si nosotros hacemos una marcha vamos a suponer porque hay gente que está cuestionando que por qué la iglesia se mete en estos debates ya poniéndose a favor de una postura pero yo voy a poner que tal si el estado que puede llegar eso un día podría llegar no nos no nos rasguemos la vestidura que dijeran se va a hacer esta consulta está de acuerdo la humanidad está de acuerdo Ecuador no de que prosiga la vida en el vientre de una mujer porque sabe que van a hacer con algún defecto o porque tuvo una agresión y fue abusada y está de acuerdo o no o porque no es de la persona con las características que quería está de acuerdo en que pueda decidir la mujer el aborto estoy seguro que todos nosotros laicos y del clero secular regular estaríamos lanzaríamos el grito al cielo cómo se va a hacer una consulta de ese tipo porque está jugando con la vida concreta que está en el vientre de una mujer no eso estaríamos miles en la calle y yo digo este momento necesitamos estar miles en la calle también porque están muriendo porque han muerto miles de campesinos e indígenas en nuestra Amazonía porque han muerto envenenados por la contaminación ambiental han muerto el fruto de la injusticia se los ha despojado de su territorio en la repance habla y esto es escandaloso pero es así de que a la semana no sé si él y me ayuda uno o dos líderes hablo de los nueve países amazónicos mueren uno o dos cada semana de los que defienden porque son barridos de sus territorios por la ambición del dinero de este dios mamón que se le llamaba del dios dinero del dios del capital del dios del éxito y contra eso jesús es muy claro ese dios dinero de esa manera mala vida entonces frente a eso nosotros yo digo este llamado a formarnos hoy estos aparatitos gracias a una computadora al celular miremos entremos a google entremos a youtube pongamos páginas contaminación derrames petroleros y verán cómo les va a salir las imágenes los videos los escritos las denuncias están ahí yo invito a todos los ecuatorianos a todos los que están en este momento escuchándonos a través de este medio entren y vean y pongan en una balanza ¿qué nos ha dejado más el petróleo? ¿progreso o destrucción? y digo porque los padres nos dicen los padres capuchinos sobre todo y lauritas terceras capuchinas que llevan muchos años en la amazonía dicen la vida de los pueblos indígenas quichuas shuaras cofanes sionas secoyas era una vida de más calidad de mucha más calidad era una vida mucho mejor era una vida mucho más sana esos sueños del papa francisco se cumplían que hoy nos pide que los rescatemos y que es los derechos humanos de los pueblos y también los derechos de la cultura y de salvar el planeta la ecología y comunidades cristianas vivas comprometidas hasta las comunidades no solo desde el escritorio sino desde estar en el territorio entonces nos pide un cuidado de la vida pero yo también invito que tiene que pasar por el conocimiento lamentablemente y yo también me hago este este me aculpa lamentablemente hasta no estar y conocer más la región amazónica tenía unas ideas que hoy hoy son diferentes yo creía antes que frente a hay más de 500 mecheros de la muerte o sea un pozo petrolero tiene un un mechero que tiene muchos metros esa flama gigante para los que no saben lo que es el mechero ese fuego gigante que está junto a un pozo yo decía bueno si hay un pozo tiene que haber un mechero porque hay que quemar el gas y no es así los países técnicamente industrializados que llevan esto ya no hay esos mecheros yo le preguntaba a un experto del petróleo y por qué sigue aquí esto son poquitos si hay ya en ecuador unos poquitos pero poquitos en chuchufindi que se han apagado los mecheros dice porque es altamente costoso económicamente entonces no quiere el estado invertir pero prefieren la muerte de las personas perdonen que hable así con esa dureza pero ahí está el sentido de la vida nosotros como cristianos tenemos también que ser muy coherentes congruentes para decir si defiendo la vida de una mujer que está embarazada por la vida de ese niño también tengo que decir la vida de muchos niños que están muriendo en la amazonía porque están tomando agua contaminada que sale de la explotación minera y de la explotación petrolera entonces que abramos también nuestro horizonte y que esto nos ayude a exigir una extracción si es que va a seguir porque ni siquiera en esta consulta estamos hablando no estamos contra el campo Sachas contra el campo el Edén contra los campos de chuchufindi de sucumbíos de cascales de todos los sitios donde haya extracción minera petróleo no estamos en contra diríamos de los otros sitios sino de este sitio de esta reserva concreta del parque nacional Yasuní que es pequeñita pero que ahí hay una reserva de vida que tenemos que cuidarla porque es Dios nos pide que la cuidemos porque es mantiene el equilibrio del planeta así que no hay por dónde perderse así que sí a la vida como así ya yendo a una conclusión un poco de todo este compartir de toda esta experiencia de las realidades que tenemos y de las posibilidades al decir sí a Yasuní y al choco andino para que tengamos vida así las pocas palabras así de esperanza para ayudar al pueblo ecuatoriano para que el domingo pueda decir sí estamos en favor de la vida a ver yo creo que el Papa Francisco ya nos lo ha dicho y él nos ha dicho que el ser humano que es capaz de degradarse hasta el extremo también puede rehacerse a sí mismo y puede optar por el bien entonces yo finalmente quisiera decir eso ¿no? con todo lo que hoy hemos dialogado con todas las realidades que no nos dice la televisión que no nos dicen los medios tradicionales de comunicación lo meditemos y recordemos que aún podemos optar por el bien y aún podemos decirle sí a la vida sí al Yasuní y sí al choco mi mensaje final Padre Alcides es también traer a la mente este profeta que Dios nos ha regalado al Santo Padre el Papa Francisco tiene muy claro este cuidado es el primer Papa en la historia creo que que ha tomado los temas de la historia los temas de la Tierra me refiero de la Tierra como ecología como el planeta que ha tomado el tema de la Amazonía el tema del cuidemos la casa común que es nuestra casa el planeta que estuvo antes de que nosotros viniéramos y que quisiéramos que esté y que va a estar después de que nos vayamos pero que a los que vienen en el futuro después que salgamos nosotros de esta Tierra les tenemos que dejar un mundo mejor un mundo entonces creo que la invitación también del Papa es y lo dijo ahora en Portugal es en la JMJ de Portugal con los jóvenes de cuidarnos este cuidarnos de esta teología como se decía del cuidado de cuidar la vida entonces yo quería tomar nuevamente las palabras del Papa Francisco para que también oremos por aquellos que que detentan el poder y dice ilumina ilumina y pidamosle al Espíritu Santo ahora que va a haber esta campaña el domingo también ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia amen el bien común promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos los pobres y la tierra están clamando en otra frase dice está gimiendo señor tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida para preparar un futuro mejor para que venga tu reino un reino de vida y amor y por eso sí a la vida gracias padre por esta animación que usted nos da gracias monseñor Adalberto y también a Elizabeth por nos ayudar en esta reflexión en este compartir y también ayudar a todos los ecuatorianos para que iluminados por el Espíritu Santo el domingo puedan decir sí a la vida sí a Yasuní sí al Chocó Andino y ojalá todos nos empeñemos nos comprometamos para que de verdad la vida sea vivida según la voluntad de Dios como nos dijo Jesús he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia muchísimas gracias monseñor y también a Elizabeth y gracias a todos los que nos siguen por estas redes sociales creando un poco esta conciencia de la responsabilidad del cuidado de la casa común muchísimas gracias gracias padre y solo una frasecita final del monseñor Alejandro la vaca y la hermana Inés que ya son siervos de Dios estamos a la espera de él para que avancen en lo que siempre nos pide la iglesia si no vamos nosotros los matan a ellos creo que también podíamos decir si no vamos nosotros hoy claro y nosotros no decimos sí a la vida estamos matándoles a ellos así que acojamos este legado de los dos santos siervos de Dios monseñor Alejandro la vaca y la hermana Inés Arana no decimos Gracias por ver el video.